Buenas tardes compañeros La verdad es que Guerrero los saluda con toda satisfacción y especialmente en defensa de la democracia. Ha pensado siempre y hemos seguido de cerca la lucha de ustedes y en particular de la directiva al mando de Martín Esparza que desde luego ha luchado incansablemente conjuntamente con ustedes para poder llevar a cabo la defensa de todo lo que se luchó desde 1917 en beneficio del obrero, del trabajador y que ahora nos tratan de arrebatar. Nosotros representamos a Guerrero. No creen que nada más exclusivamente al magisterio que nosotros representamos. No, está la CERCE, están todos los trabajadores municipales, están todos los trabajadores estatales y que por mi conducto tengan la seguridad que cuando ustedes nos llamen estaremos presentes para luchar juntos. y apoyando fuertemente para no olvidarnos nunca de un Zapata, de un Villa o de todos los héroes anteriores que nos dieron libertad para poder defenderla hasta con la vida, si es necesario, pero que siempre en el aspecto democrático. ¡Arriba el sindicato de electricistas! ¡Viva! ¡El apoyo sí se ve, el apoyo sí se ve, el apoyo sí se ve, el apoyo sí se ve! La palabra de nuestro compañero Tomás Dragoso, por favor Tomás. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Reciban un fraternal saludo de la Confederación de Jubilados y Pensionados de Algunos Mayores de la Sección Moreno en conjunto con mis compañeros que hoy me acompañan de la misma sección. Sabemos, compañeros, que el ESME y la Confederación van de la mano. Por eso mismo, hemos estado trabajando en el Estado de Morelos para que nos vayamos integrando en unidad. En el mes de agosto, renovamos el Comité Estatal en donde hay muchas voces de inconformidad y de alguna manera hemos conformado esta sección con compañeros que representan a diferentes organizaciones sindicales como es el Issste, el IMSS, Teléfonos de México, Calleros, etcétera, compañeros. Vanera cooperativa aquí presente. Y así mismo, compañeros, dado que hay una lucha desigual, hemos establecido también reuniones con el Congreso del Estado encaminadas también con la lucha que lleva el Sindicato Mexical de Cisitas. Entonces, compañeros, vamos de la mano porque sin eso, compañeros, creando que el Gobierno va a hacer lo que quieran con cada uno de nosotros. Y por eso mismo, creemos muy importante que esta marcha y ese camino es la mejor que conviene, no tan solo para los que conformamos a la Confederación de Jubilados y Pensionados, sino también al Sindicato Mexical de Cisitas, como a todos los trabajadores desde nuestro México, compañeros. Como plan de acción, establecimos también una comunicación directa con el responsable del Seguro Social en Morelos, que es el delegado Jorge Herrera. Haciéndole y anteponiéndole nuestros puntos de vista y conformidades, porque como todos ustedes saben, en el Seguro Social como en el Issste, hay una decadencia, compañeros, y que los jubilados o pensionados no somos culpables. Simple y sencillamente, exigimos lo que por derecho nos compete, compañeros. Entonces, esta lucha, que no es ajena a nadie ni para nadie, la lucha digna que el Sindicato Mexicano de Cisitas ha más de dos años, ha salido y creemos, compañeros, que se va a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos la razón, compañeros. Porque nadie puede venir a usurpar funciones que no le corresponden, como es el señor de los pinos, que todos ustedes ya lo conocen, compañeros. ¿Se lo vamos a permitir, compañeros? Claro que no, compañeros. Por eso también, un reconocimiento para nuestro compañero secretario general del ESMED, compañero Martín Esparza, y todo el Comité Central, compañeros. Porque han salido y nos han encaminado, compañeros, que solamente en la lucha se gana lo que ya hemos conquistado, compañeros, que es el derecho al trabajo. Y que pronto, compañeros, sabemos que los más de 15.000 o 16.599 compañeros en resistencia digna tendrán que regresar a su trabajo, compañeros. Porque es el derecho, porque les asiste la razón. Y el refuerzo, compañeros, el refuerzo de la Confederación de Jubilados y Pensionados. El próximo domingo, en coordinación con compañeros del Sindicato Mexicano y Cresistas, el Moreno, llevaremos a cabo una consulta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con las altas tarifas de la energía eléctrica. Y sabemos, compañeros, que nadie lo está, porque afortunadamente para nosotros, los del ESMED, la razón se nos ha dado cuando se dijo que la extinción de luz y fuerza del centro era para que bajaran las tarifas de luz, puesto que se nos daba una gran cantidad en el presupuesto de energía eléctrica. Ha sido todo lo contrario, compañeros. Y por eso mismo, el domingo vamos a estar en Morelos, llevando a cabo esta consulta en apoyo al Sindicato Mexicano del Ectricito. Pero eso, compañeros, no queda ahí. Tenemos que seguir fortaleciendo la unidad. Como el día de mañana, en lo que se nos convoca para estar a las 10 de la mañana aquí en el Senado, para exigir el respeto a lo que por derecho nos corresponde, compañeros. Las pensiones no son obra de la casualidad. Es el derecho que tenemos y que nos asiste, puesto que dentro de nuestro hábito laboral también pagamos impuestos, compañeros. Y ahora impuestos sobre más impuestos no es posible, por eso estaremos encaminados también a esta lucha de apoyo al Sindicato Mexicano del Ectricito, pero principalmente, compañeros, a todos aquellos compañeros trabajadores que vamos encaminados a una jubilación o a una pensión, compañeros. También tenemos que redoblar esfuerzos para encaminarnos a asistir a los diferentes estados de la República donde ya han sido conformadas las mesas directivas de la Confederación. Y en específico, compañeros, en Morelos, en la primera semana del mes de diciembre convocaremos a un pleno, compañeros, para establecer también más mecanismos de lucha para continuar en la unidad y resistencia en relación a la defensa de las jubilaciones y pensiones en nuestro país, compañeros. Vaya pues un reconocimiento para todos ustedes, compañeros jubilados, también aquellos que hemos y que creemos en este gran Sindicato Mexicano del Ectricito, porque solamente con la unidad y la lucha saldremos adelante para defender lo que por derecho nos corresponde. Y para nuestros compañeros en resistencia, mucho más mérito, compañeros, porque no aceptaron las migajas de este malvado gobierno, compañeros. Enhorabuena y que viva el Sindicato Mexicano del Ectricito. ¡Que viva el Sindicato Mexicano del Ectricito! ¡Viva! ¡Dame una S! ¡Dame una N! ¡Dame una E! ¡Dice! ¡Dice! ¡Hace hoy! ¡Muchas veces! 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 También de la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana lo solicito al compañero Pedro Quijano U, que sirva a tomar la palabra. ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! Es un honor estar con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque es el único destacamento del país que ha dictado con fuerza en los vetos que no acaben con la institución sindical, que no arrodillen al sindicalismo en México. Por eso, es un orgullo estar hoy aquí, en esta comunidad. Yucatán, aunque nos digan que somos de otra república, somos más mexicanos que todos, compañeros. Y aquí nos hemos inspirado mucho para conformar lo que hoy es la Gran Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Esa inspiración ha llegado al grado de que el 1 de agosto de este año obligamos a las autoridades para meter en el Congreso del Estado una iniciativa de ley popular para que se discuta una pensión universal para aquellos que no cotizaron a Seguro Social y al Issste. Entonces, los jubilados, yo soy yo. Ya basta que a los jubilados, ya basta que a los pensionados nos maltraten de palabras y nos quieran ver como ningún chupado y tirado a la basura. No, a los jubilados y a los niños se nos deben tomar en cuenta. Y eso es lo que está haciendo la Confederación junto con ustedes, compañeros. Breve, viva el suplicando mexicano electricista, compañeros. ¡Viva la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores! ¡Viva! Muchas gracias, hermanos dos hijos.